Vamos a realizar el proceso de balanceo, se realiza primero para que quitamos los plomos o contrapesos antiguos o ya usados, este proceso sirve para dar un desgaste parejo a los neumáticos evitando oscilaciones en el rim y vibraciones al volante, aquí ya después de que se desmontan los plomos usados se monta el neumático a la máquina balanceadora, es una máquina que nos indica que oscilación tiene y en qué parte la tiene, aquí el técnico va a ingresar las medidas de neumático y rim, con cada llanta es diferente y una vez que se ingresan la máquina empieza a girar el neumático, después de algunos giros detecta donde está la oscilación más grande y es donde el técnico debe de colocar los contrapesos se limpia el área que se va a ocupar para colocar el contrapeso, los contrapesos que ocupamos son de dos tipos, tenemos los adheribles para rines de aluminio y tenemos los de uña para placa cero, en este tipo de rines estamos ocupando plomos para dos caras, la cara en interna del neumático y la cara externa para evitar que el contrapeso quede cargado sobre un solo lado, una vez que se colocan los contrapesos se vuelve a hacer trabajar la máquina y ya nos detecta que la llanta quedó completamente balanceada y con eso evitamos las vibraciones en el volante, se desmonta el neumático y está listo para montar de nuevo en el vehículo ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Salvador Sobedras, soy el jefe de taller, en este momento estamos realizando el procedimiento de delineación, es un procedimiento que se realiza después del balanceo del vehículo, este procedimiento nos ayuda y nos permite verificar cual es la condición del vehículo en cuestión de suspensión y el poder corregir el avance y la caída del vehículo, se refiere a que el vehículo se vaya siempre en la posición recta aunque nosotros en algún momento soltemos el vehículo, nos permite evitar que vayamos peleando con el volante para darle una conducción recta al vehículo, este procedimiento lo realizamos por medio de estos aparatos, esta rampa especializada para poder hacer los movimientos necesarios para darle la conducción recta que su vehículo requiere, aquí en Volkswagen Vallejo contamos con el equipo especializado, un equipo Hunter, el cual nos ayuda a realizar el procedimiento este procedimiento lo podemos realizar en aproximadamente 45 minutos, una hora, es un procedimiento bastante rápido y con nosotros hay una promoción de 450 pesos con la alineación y el balanceo para vehículos turismo Gracias por ver el video Gracias por ver el video